Hola, buenos días, yo soy Ana María Arango, soy productora de una historia en bicicleta. Estamos haciendo un viaje con dos personas, dos biciclistas que vienen desde Bogotá, vamos hasta la frontera con Ecuador. Nicolás es el viajero, Nicolás Fernández, tiene bicicleta. La idea de este programa es resaltar las rutas que se pueden hacer en medio de bicicleta, conocer, acceder a sus lugares que no son tan conocidos y mostrar también que uno sí puede viajar en bicicleta. Se pueden hacer recorridos de ruta por carreteras principales, por carreteras secundarias, por trochas y resaltar un poco esas historias de viaje que pasan dentro del camino. ¿Y tiene que ver con el programa internacional también, recorriendo el mundo en bicicleta o Latinoamérica en bicicleta? Pues esa es la idea, en un principio empezamos con Colombia, más adelante esperamos poder bajar a Sudamérica, Latinoamérica y bueno, ¿por qué no seguir viajando? ¿Tú eres colombiana? Yo soy colombiana. Ah, ya, ¿y de dónde eres? De Pereira. De Pereira, ya. ¿Tienes cara extranjera? Este programa es una coproducción con Negritas Pien y Canal 3. Ah, están bien patrocinados. Sí. Y aquí con respecto a Mocoa, ¿cuánto llevan? Llegamos hace dos días, estamos como, estamos ya de pasada, la idea es seguir hacia Pasto, La Cocha, La Cocha, Ipiales, venimos de Cundinamarca, recorrimos Cundinamarca, Huila, Tolima, Susumayo y Narito. Y la otra ruta es Cundinamarca, Boyacá, Guainía y Guavián. A una, felicitaciones, es una excelente idea. De hecho ahí viene uno de los protagonistas de... Él es el viajero, él es Nicolás, viene en su bici. Y es un momento apropiado, ¿no? Después del triunfo de Nairo por allá en... Claro, además estamos resaltando también la labor de los ciclistas. Oye, ¿tú quieres decir algo? Muchas gracias. No. ¿No? Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.